Miren lo que le pasó señores a Víctor Niño Se metió en la vaca loca que vaina bien mal metido Por no fiar de primero uno no evita el peligro Ni el tropezón que lo espera más adelante en el camino Y el que no tiene experiencia es como un recién nacido Y fácilmente consigue para su garganta el cuchillo Resulta que en vuelta mala está en tu baile prendido Víctor sacó una pareja y le convirtió en el oído La mujer le paró bola y se sintió complacido Empezó a brindar cerveza a guardián terrón y vino El hombre como cargaba buen billete en el bolsillo Roncado más que un caimán cuando el charco está crecido La mujer se fue para adentro y se cambió de vestido Al rato llegó a la sala luciendo un traje amarillo Y el pobre hombre como era un poco desconocido Se engañó con la mujer porque le mostró un cariño Bastante conquistador que le pareció tan lindo Pensó que hermosa mujer con su trato tan sencillo En ese otro día se casaron recuerdo que un día domingo Sin saber cuántos problemas la mujer había tenido Ahora es que viene lo bueno del cuento de Víctor Niño Después que se la llevó a los ocho días cumplidos Formaron una pelea en la casa de un vecino Y la mujer lo cortó porque le tiró con filo Esa mujer es más brava que un toro viejo corrido Por eso es que cada nada está cambiando marido Ahí terminó el matrimonio por lo que había sucedido Pero a los poquitos días se presentó el reconcilio Después en la primavera según me contó un amigo Que le acabó el pantalón porque estaba mal cosido Al hombre en esa pelea se le perdió el borsalino La pulsera y el reloj, la cadena y un anillo Y si otro día por las calles andaba todo aburrido Renegando y maldiciendo la suerte de su destino Vivir con esa mujer es un problema jodido Eso es como andar buscando lo que no se le ha perdido Al fin termino con ella y ahora ya vive tranquilo Sin problemas en la vida, parrandeando y divertido Dándole gracias por todo a nuestro Padre Divino Por quitarse esa mujer que es más mala que un castigo